El tercer punto a tener en cuenta en una respiración completa sería la zona de las costillas. Se llama esta una respiración intercostal. Este tipo de respiración también es muy importante porque del mismo modo que acumulamos mucha tensión, en esta zona de aquí también se acumula mucha tensión. Además, la tipología de instrumento que tocamos, la trompeta en este caso, cuando yo coloco la posición así para tocar, normalmente, cuando somos principiantes, tendemos a tensionar esto y lo que hacemos exactamente es tensionar toda esta zona y esta zona, con lo cual muscularmente impedimos que la respiración expanda todo nuestro interior. Esto provoca que la respiración sea mucho menor y de peor calidad, con lo cual es muy importante tener en cuenta que cuando respiramos en este tercer punto, en la zona intercostal, tenemos que intentar liberar lo máximo posible toda la presión y toda la tensión muscular que acumulamos en esta zona. Es importante también cuando toquemos que no toquemos nunca así, sino siempre con una abertura en la zona de las axilas que permita expandir toda esta zona intercostal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!